Es muy importante su participación y su participación en el Instituto de Jóvenes. Quiero compartir que para nuestro gobierno, los jóvenes han sido siempre una prioridad. Como desde un inicio nuestro modelo de crear un instituto municipal que permita interactuar y crear un canal de comunicación directa entre los jóvenes y el gobierno. Además de las diferentes obras de infraestructura, cada año vamos dedicando a los jóvenes, como hoy en el Nuevo Andador, que es la zona de Venezuela más de 500 estudiantes, más de 5.000 estudiantes, donde se deben estar en el escenario, donde se deben estar, en la zona de Venezuela y demás en esta zona. En una de las zonas más grandes de la población de los municipios. También se recuerdan en la política que hicimos al de los cerinos, que hicimos algo muy importante para toda esta área escolar tan importante en la zona. Hoy me complace declarar el inicio del mes de la juventud 2020, con diferentes actividades que permiten en singular el desarrollo, la convivencia y sobre todo la participación de nuestros jóvenes. Gracias. También se han participado con nosotros. Carlos, siempre han estado muy aliento y atentos para acercarnos. Queremos trabajar de la mano con ustedes, con este tema de la pandemia, saldremos adelante los preseguro, y nos hacemos un poco más importante. el próximo día inauguraremos un espacio más grande del Instituto Municipal de la Junta y entonces pues también todavía tendrán mejores accesos en pocos minutos que también les estará informando pero además de todo lo que tenemos es para nosotros ¿sabes?